Salamanca es una de las ciudades o la ciudad del noroeste de España, en este caso, donde más ha crecido el empleo ligado al mundo tecnológico. Representantes de algunas de las empresas tecnológicas que lideran este crecimiento, algunas de las compañías más importantes del mundo, los gurús de la tecnología se dan cita hoy en Salamanca Tech Summit para hablar de computación cuántica, de inteligencia artificial, de ingeniería del dato, de videojuegos, de animación digital, de bioinformática, de creación de vacunas y de otras innovaciones, como pueden ser, por ejemplo, las relacionadas con el blockchain, la ciberseguridad o cuestiones diversas, pero que ya forman parte de nuestro trabajo diario. Es un evento que, gracias al Ayuntamiento de Salamanca, a la Junta de Castilla y León, a la Cama de Comercio y también a todas las empresas que participan, se ha podido abrir a la ciudadanía y estamos convencidos de que se van a crear sinergias entre emprendedores, inversores y empresas tecnológicas en estos procesos de innovación abierta, que son los que cambian realmente la vida de las ciudades. En una universidad como la de Salamanca no podemos olvidarnos del componente humano. Todas las personas que están aquí, todos los profesionales que están detrás de las máquinas, son la base fundamental del desarrollo de los sistemas informáticos y todo el ecosistema a nivel mundial relacionado con el concepto de máquina social. Hemos puesto en marcha proyectos de atracción, de retención y fomento del talento. Yo no sé si hay otro Ayuntamiento de España que lo está haciendo, porque es importante que los jóvenes salmantinos tengan las mismas oportunidades que los jóvenes de otras ciudades o que los jóvenes de la capital de España. El Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León, para impulsar Salamanca como un destino y un entorno y un ecosistema y un hub de transferencia y de conocimiento fundamental en tecnologías vinculadas al sector agroalimentario, al sector de la salud y al sector de la tecnología y la programación videojuegos en definitiva, con inversiones que van desde el ámbito puramente de infraestructuras, el suelo industrial, a inversiones que van a la transferencia del conocimiento hacia lanzaderas incubadoras, etcétera, etcétera. Eso nos hará más fuertes y modernizará todo este entorno que es absolutamente fundamental.